Ellos son pacientes del Hospital de Especialidades Suroccidental del IES, pero al llegar se encontraron con las puertas cerradas. Con la novedad de que venimos a hacernos, como siempre, los exámenes y consultas médicas, y no hay, no hay atención. En la entrada, el Guardia de Seguridad les informó que desde el 28 de abril el centro está cerrado y que sus citas fueron reubicadas. Le digo, ¿y ahora qué hago? Vaya hacia Cotocoyo, ¿cómo me voy si tengo la cita a las 10 y 40? No alcanzo, ¿qué hago? Vuelvo a entrar al call center y trate de coger. Pero ellos aseguran que no fueron notificados y que aunque intentan comunicarse a las líneas de contacto, no tienen respuesta. Y el Guardia me dice que han llamado personalmente a los pacientes para avisarnos que no vengan. ¿Cómo es posible? Eso es mentira. No nos han llamado nada. Al tratarse de pacientes crónicos y de la tercera edad, explican que es complicado movilizarse hasta los otros centros de la capital. ¿Cómo va a estar andando a la ecuatoriana, a San Golquín? Averiguar yo, como ya personas de la tercera edad, que no tenemos cómo movilizarnos. Por su parte, Marcelo Tayupanta, director del IES Sur Occidental, señala que el centro fue cerrado porque el 28 de abril las fuertes precipitaciones causaron afectaciones graves en la infraestructura. Fuerte granizada, toda la estructura del techo a punto de colapsar, tuvimos que evacuar el hospital. Por ello, los médicos fueron reubicados a otras casas de salud y agrega que la mayoría de pacientes sí fueron notificados. Y existen algunos pacientes que evidentemente, hasta con este tema de que no conocemos los números de los cuales nos llaman, pues ha sido un poco difícil tener un tema de comunicación. Ahora realizan los trámites correspondientes para que el seguro cubra la rehabilitación de la infraestructura. Estimamos que para el mes de noviembre inauguremos ya este nuevo sur occidental de manera repotenciada. Mientras tanto, piden a los pacientes actualizar la información personal y estar pendientes de la llamada de reubicación.